Yo te amé, te adoré, te idolatré Sin titubear, yo fui aquel quien te cuidó Te protegió y te creyó Fuiste tú quien despertó y entusiasmó a mi corazón Y al final no pude entenderlo, porque tanta falsedad Y no puedo comprenderlo, como pudiste fallar Yo te amé, te adoré, te idolatré Sin titubear Y no puedo olvidarte, cuando me siento solo Solo pienso en mi amor Y cuando me siento solo, solo pienso en ti Y no puedo yo olvidarme, de lo que siento por ti Yo te amé, te adoré, te idolatré Sin titubear Fuiste tú quien despertó y entusiasmó a mi corazón Y hoy no estás aquí, siento yo explotar Ya no aguanto más Y cuando me siento solo, solo pienso en ti Y no puedo yo olvidarme, lo que yo siento por ti Yo te amé, te amé, te adoré Te idolatré, sin titubear Yo te amé, te adoré Te idolatré, sin titubear Yo te amé, te adoré Yo te amé, te adoré Yo te amé, te adoré